...esconde rincones en los que ningún humano puso jamás en pie. Una tierra de misterios insondables. La tierra custodia pruebas que debemos ir desvelando para entender la evolución del sistema. Acompáñennos en un recorrido fluvial, épico, que nos descubrirá el cañón que no conocemos. Desde sus majestuosas alturas hasta sus secretos más profundos. La naturaleza más salvaje del Gran Cañón. El Gran Cañón. La gran maravilla más imponente de Estados Unidos. Nunca un lugar recibió un nombre tan adecuado. El Gran Cañón. Uno de los escasos accidentes terrestres que pueden divisarse desde el espacio. Lo suficientemente grande, de un extremo a otro, como para albergar diez montes severés. Paredes rocosas que caen en acantilados de más de mil quinientos metros. Casi cinco millones de visitantes al año se asoman al borde de un abismo de mil millones de veces su propio tamaño. Unas vistas sobrecogedoras. Pero ocultos al ojo humano y hacen los secretos y misterios del cañón. Solo pueden contemplarse descendiendo a las profundidades de este inmenso lugar. Hasta el río Colorado. La fuerza que originó todo. Liz Ferry, el extremo más oriental del cañón. Una insólita expedición científica ultima los preparativos para su viaje de dos semanas de descenso por el curso del Colorado. Marta Han es la científica jefe. Junto con su equipo, recorrerá todo el trayecto del río. Es el único modo de acceder a los secretos mejor guardados del cañón. En el gran cañón hay lugares tan recónditos e inaccesibles como islas en el cielo. Marta se encontrará más adelante con el resto del equipo que envió de avanzadilla. El grupo ya está trabajando en lugares estratégicos del río Colorado. Cada uno tiene su misión. Cada uno tiene un enigma científico que resolver. Entre ellos, el más inescrutable de todos, encomendado al geólogo Carl Bowman. Observar el historial geológico en un lugar como el Gran Cañón es como contemplar las estrellas. Son formidables los lentos procesos que van operando en el relieve a lo largo de períodos increíblemente extensos en el tiempo. Los procesos que dieron forma al cañón siguen maravillando a los científicos. Un río que debía transcurrir en otra dirección. Capas de rocas de edades muy dispares, asentadas unas encima de otras. ¿Podremos resolver alguna vez estos misterios? Carl lleva casi 25 años estudiándolos. Y gracias a ello, ha aprendido mucho sobre la propia formación de la Tierra. A 53 kilómetros de donde empezaron, la expedición se detiene en un punto clave en la línea cronológica geológica del cañón. Este inmenso anfiteatro natural, la Red Wall Cavern, se erige como testimonio del poder del agua. Corrientes inmensas que arrastran la arena suspendida son las causantes de todo esto. Toda esta arena está en suspensión, araña las paredes, puliéndolas, y arranca la caliza alrededor de la curva del remolino, horadando una Red Wall Cavern cada vez más profunda. Los restos de fósiles de las paredes revelan que el cañón fue, una vez, el fondo del océano. Un extenso campo de plantas acuáticas. Estarían por todas partes, auténticos jardines de plantas en los fondos marinos someros que filtraban el agua del mar para alimentarse. Los fósiles ayudan a establecer con precisión la edad de esta caliza en 340 millones de años. El proceso de fechado es de suma importancia para los geólogos, porque no muy lejos, río abajo, la línea del tiempo se pierde. La expedición se concentra ahora en un lapso temporal de mil millones de años que ningún experto ha podido explicar aún. Un dato que los científicos asumen como cierto es que el cañón no es el resultado de la erosión gradual, sino de cataclismos acuáticos. ¿Qué siguen sucediendo? Y prueba de ello son los famosos rápidos del cañón. Unas de las aguas rápidas más traicioneras del mundo. ¿A qué se enfrenta exactamente la expedición en este momento? El gran cañón posee un rápido importante casi cada 3 kilómetros. El modo por el que se llega a ellos es también testimonio de la propia creación del cañón. La lluvia en el desierto de Arizona llega en forma de intensas y cortas tormentas. Que inundan áreas inmensas. Millones de toneladas de agua canalizadas y concentradas en estrechos cañones. Que vienen a desembocar al gran cañón. Toda esa agua acaba vertiéndose en el cauce principal del Colorado. A modo de inmensas inundaciones repentinas. Con fuerza suficiente para arrastrar peñascos gigantes capaces de crear rápidos. Por eso, junto a cada cañón lateral, hay un rápido. Las inundaciones repentinas también contribuyeron a la formación del gran cañón en sí mismo. Antes de que el hombre se interpusiera en su camino. La presa Glen Canyon, 24 kilómetros aguas arriba del gran cañón, fue construida en los años 60 para producir electricidad. Esta estructura artificial de apenas 40 años de antigüedad, ha congelado el viejo cañón en el tiempo. Reduciendo drásticamente el caudal del Colorado. Y su capacidad para seguir erosionando la roca. El cañón nunca será más profundo. Sus rápidos, sin embargo, siguen acusando el efecto de las inundaciones repentinas a través de los cañones laterales. ¿Eso es el origen de este rápido? Sí. Los rápidos de la Upper Granite Gorge, uno de los más peligrosos del cañón. El guía fluvial jefe de la expedición es Dave de Rociers. Ha bajado el cañón más de 50 veces. Pero este tramo siempre es complicado. Aquí el río Colorado desciende 9 metros en un espacio de 275 metros. Es un rápido minado de peñas, que llegaron hasta aquí arrastradas por alguna inundación repentina. Es un fin de r Просто. ¡Eso es una buena riqueza! ¡Eso es un buen riqueza! Seguido en un barco de 30 veces. ¡Eso es un buen riqueza! ¡Geo! ¡Eso es un gran riqueza! ¡Eso es un gran riqueza! Es un recorrido trepidante y puede llegar a ser peligroso. Corrientes circulares, rocas irregulares y agua a una temperatura que baja hasta los 8 grados. En los últimos 20 años, casi dos docenas de personas han muerto ahogadas por hipotermia o por ataques cardíacos en las gélidas aguas del Colorado. El motivo por el que el agua llega a esa temperatura es, una vez más, la estructura artificial construida por el hombre en la cabecera del río. La presa Glen Canyon vierte en el cañón agua procedente de las profundidades del lago. Por eso está tan fría. Por si fuera poco, la presa también ha distorsionado el equilibrio natural de la vida salvaje del cañón. Sobre todo, el de un extraño y antiguo pez llamado gila cifa o carpa jorobada. Confluencia del Colorado con el Lidl Colorado. El biólogo Brian Clark, del Departamento para la Caza y la Pesca de Arizona, se afana en salvar uno de los peces más amenazados del cañón. La carpa jorobada es una criatura primitiva. Ha sobrevivido prácticamente inalterada durante más de un millón de años. Tienen un aspecto milenario. Llevan aquí alrededor de un millón de años. Me inspiran un tremendo respeto porque han sobrevivido a los cambios que durante todo este tiempo ha sufrido su entorno. La carpa jorobada es también uno de los peces de agua dulce más longevos del planeta. Algunos individuos alcanzan los 30 años de edad. Si bien, en la actualidad, la carpa está gravemente amenazada. Se calcula que no quedan más de 6.000 ejemplares. La temperatura del agua es, de nuevo, el motivo por el que la existencia de la carpa pende de un hilo. Los peces necesitan aguas cálidas para reproducirse. El descenso de la temperatura del agua provocado por la presa Glen Canyon ha inducido otro descenso, el de la población de peces, que se han visto obligados a huir a las aguas más someras y cálidas del Lidl, Colorado. Su último bastión para la cría en el cañón. Y ahora se enfrentan a una nueva amenaza, potencialmente catastrófica. Arizona sufre una sequía pertinaz que los científicos asocian con el calentamiento global y que, a su vez, ha provocado un leve aumento de la temperatura del agua en Colorado. No el suficiente como para aliviar a la carpa, pero sí para permitir que uno de sus depredadores, la lubina estriada, no nativa del lugar, vaya ganando terreno río arriba, acercándose a uno de los últimos criaderos que le quedan a la carpa jorobada. Hemos registrado su avance, tramo a tramo, corriente arriba. Llegará un día en que terminen de llegar hasta el Lidl, Colorado, y entonces sí causen estragos entre la población juvenil de la carpa. Tenemos un matalote cabezazo. Si la lubina consigue llegar al Lidl, Colorado, podría ser el final definitivo para la milenaria carpa jorobada. Una prueba más del efecto notorio de nuestras acciones, aún en lugares tan inmensos como el Gran Cañón. De vuelta en la garganta a Bergranit, el segundo bote de la expedición está a punto de atravesar los rápidos, con la científica jefa Marta Hahn a bordo. De repente, en plena travesía del rápido, la embarcación colisiona fuertemente con una roca sumergida. El motor se estropea, justo en la parte más peligrosa de los rápidos. El bote de la expedición se ha vuelto ingobernable después del choque contra la roca. La tripulación se afana en volver a arrancar el motor. Cuando las cosas se tuercen en el río, solo hay un lugar al que pedir ayuda rápida. El cielo. El servicio de helicópteros del Parque Nacional del Gran Cañón y el equipo de rescate permanecen a la espera por si hubiera una nueva emergencia. El ruido que haría cualquier helicóptero podría afectar a las criaturas del cañón. De modo que este artefacto es único. Especialmente diseñado, sin hélice de cola, para hacer de él el helicóptero más silencioso del mundo. Abajo en el río, la urgencia apremia. El guía fluvial Jerry Rilley trata de volver a arrancar el motor. En pano. Entonces, de repente, recobra la vida. De haberse tratado de una tripulación inexperta, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves. El golpe contra las rocas ha hecho que se pare el motor. La pena es que hemos perdido el control y nos hemos desviado hacia uno de los agujeros más grandes de los lados. Pero menos mal que nos ha escupido. El propulsor de la embarcación ha sufrido daños graves por causa del impacto. Y para poder continuar, la expedición tendrá que cambiarlo. Aunque han llegado lo suficientemente lejos, como para que Carl Bowman pueda indagar en una de las cuestiones principales que plantea el Gran Cañón. ¿Por qué el río Colorado no fluye en otra dirección? Durante casi 150 años, los geólogos supusieron sencillamente que el río Colorado había excavado el cañón con su fluir, abriéndose camino a través de las rocas. El problema es que no hay apenas una posibilidad de que sucediera de ese modo. Lo que ocurrió hace unos 5 millones de años, en torno al kilómetro 112 del río, es geológicamente imposible. El antiguo río Colorado fluía de norte a sur. La lógica dice que así debería haber seguido. En cambio, a la altura del kilómetro 105, más o menos, ocurrió una cosa. En un tramo de apenas 7 kilómetros, el río gira de repente a la derecha, lo cual lo encamina directamente hacia una barrera montañosa de 600 metros de altura. y más allá. ¿Por qué lo hizo? ¿Y cómo la atravesó? Actualmente se barajan muchas teorías, pero no sabemos por qué. Es un misterio geológico que tratamos de resolver. Una explicación podría ser que el río Colorado fluyera, originalmente, en la dirección opuesta a la actual. Y que un cataclismo geológico provocara la inversión del curso. Otra teoría es que todo el cañón fuese el resultado de la emergencia de un megalago que empujara agua en cantidad y fuerzas suficientes para atravesar la pared de roca. Los geólogos llevan 150 años estudiando el cañón y en ese tiempo han acumulado muchísimos conocimientos, pero siguen existiendo grandes incógnitas en torno a la historia del Gran Cañón y del río Colorado. Los primeros humanos que habitaron el Gran Cañón albergan creencias diversas respecto a su formación. Octavio Seuteua, de la tribu nativa americana de los Zuni, es un miembro imprescindible de la expedición. Nuestro pueblo procede del cuarto mundo subterráneo. No podían ver. El Ser Supremo quería que las personas subieran a la superficie y vieran la luz del sol. Así, les enseñó el modo para evolucionar y adoptar forma humana. Cuando emergieron, al principio, tenían manos palmeadas y cola, más parecidos a los laganzos. Octavius ayudará a la expedición a contestar algunas preguntas arqueológicas clave. ¿Acaso los primeros habitantes humanos del Gran Cañón estaban mucho más desarrollados y eran más numerosos de lo que nos imaginamos? ¿Había asentamientos permanentes en el cañón? Estamos trabajando con los servicios del parque. Hemos bajado hasta aquí para ayudar a los arqueólogos a identificar y a obtener más información sobre los asentamientos. La expedición arqueológica ha varado sus embarcaciones un poco más adelante, río abajo. Ahora están excavando en busca de indicios de los primeros nativos americanos que vivieron aquí. ¿Cuántos eran? ¿Cómo subsistían en este lugar tan salvaje y en apariencia inhóspito? 11 tribus nativas americanas, incluida la tribu Zuni de Octavius, vivieron en el cañón. Pero, ¿durante cuánto tiempo? ¿Fue un lugar de paso o el punto donde establecieron su residencia permanente? Es como nuestra madre, el vientre del que procedemos, del que procede mi pueblo. Como soy el chamán del pueblo, he sido designado para ser el que baje al cañón. Como chamán de la tribu Zuni, Octavius Euteua ha sido instruido en los conocimientos de la historia oral de su pueblo. Esta sabiduría ancestral le permite interpretar los símbolos que dejaron sus antepasados. La historia oral Zuni sirve de guía a los presentes arqueólogos para descubrir cómo vivieron y sobrevivieron los antiguos pueblos del cañón. El clima variaba de un año a otro. Había épocas de sequía y épocas de lluvias, pero siempre lograban encontrar un rincón en el que sobrevivir. Con todas las comodidades de las que disfrutamos hoy en día, es difícil imaginarse la dureza de la vida que nuestros antepasados llevaron aquí. Como parte del recorrido con la expedición principal, Octavius visita conocidos yacimientos arqueológicos junto a la científica jefe Marta Hahn. En lo alto de un remoto acantilado llamado Nankoweb, Octavius examina los graneros utilizados por cazadores y agricultores nómadas. Seguramente aquí almacenaban maíz, vainas de mesite, agave, los alimentos con los que subsistían. Octavius alberga la esperanza de que los descubrimientos realizados por los arqueólogos Río Abajo proporcionen las pruebas definitivas sobre los asentamientos permanentes en el cañón. Su misión empieza aquí, con una visita para presentar sus respetos a sus ancestros. Su antigua canción les indica que no los ha olvidado. El pueblo de Octavius dejó el cañón hace cientos de años. Ahora, él ha vuelto para preservar su memoria. Su primer destino se halla un poco más abajo, por el curso del río, en una excavación arqueológica que podría ser definitiva, proporcionando pruebas que confirmarían la existencia de asentamientos permanentes en esta zona, en la antigüedad. El equipo de la expedición excava en Palisades Creek, en la orilla oriental del Colorado. Durante 40 años, ha sido uno de los principales yacimientos arqueológicos del Gran Cañón. La arqueóloga del parque, Lisa Leak, y su equipo buscan indicios que confirmen la presencia de una comunidad humana que viviera aquí todo el año. Tenemos seis yacimientos arqueológicos a lo largo de esta línea de mezquites, por allí y por allí. La pregunta arqueológica clave que podría desvelar si esto era un asentamiento permanente, podría contestarla un magnífico descubrimiento, una inmensa cámara subterránea. Lisa cree que podría tratarse de una kiva, un espacio empleado por antiguos y modernos nativos americanos para oficiar ceremonias rituales. Solo una comunidad permanente tendría una kiva. Lisa espera que los conocimientos de Octavio sobre ceremonias y los datos sobre la disposición de la kiva confirmen el hallazgo. No hay palabras para describir lo afortunados que somos por poder trabajar codo con codo con las tribus que por otro lado se muestran muy dispuestas a ayudarnos. Les decimos lo que vamos encontrando y ellos nos explican qué usos o funciones tenía cada hallazgo. Formamos un equipo estupendo. Existen otras pistas que también sugieren que hubo asentamientos en el cañón, pistas escondidas en la naturaleza viva. A todo arqueólogo le encantaría disponer de una máquina del tiempo para poder viajar al pasado y ver realmente cómo era todo hace mil o dos mil años. La arqueóloga jefe Jan Balsom explora un oculto cañón lateral llamado Deer Creek. Los botánicos del parque le han hablado de un extraño cultivo de plantas no nativas que crecen justo al otro lado de este cañón lateral. Balsom pasa junto a huellas de manos pintadas hace alrededor de mil años perfectamente conservadas gracias al clima del desierto. Es la prueba de que los humanos pasaron por aquí pero no de que el asentamiento fuera permanente. Justo al otro lado del cañón Jan encuentra la evidencia que andaba buscando. Una especie no nativa de cactus llamado agave cultivado por los nativos americanos que lo utilizaban como alimento. Sabemos que alguien tuvo que traerlo aquí no pudo llegar transportado por el viento ni por los pájaros ni nada de eso. Es una de esas plantas que demuestran que por aquí hubo actividad humana hace ya unos mil años. Con toda seguridad las ruinas de las paredes en terraza de las laderas se utilizarían para separar cultivos. y lo que han encontrado en Palisades podría ser un trofeo arqueológico. Por eso sabemos que esto puede ser algo diferente. La ciencia moderna forma equipo con la sabiduría antigua. Una eficaz herramienta para demostrar la historia humana del cañón y luego la palabra definitiva de Octavius. ¿Cómo llamarías a esto? ¿Un altar? Sería la zona donde guardarían todos los utensilios que emplearan con estanterías alineadas alrededor. Sin duda es una kiva. No hay duda. El equipo arqueológico ha descubierto una kiva. Es un hallazgo importantísimo. Quizás aquí viviera la primera comunidad permanente que llamara hogar al cañón. Encaja perfectamente con lo que presentía arriba en Nankowit. Por eso canté la canción para rogar que aquí hubiera una kiva. Con cada nuevo descubrimiento se añade una pincelada más al lienzo que los científicos tratan de pintar en el gran cañón. Y no va a ser lo único que descubran. Los científicos prosiguen su camino río abajo. El gran cañón se antoja en apariencia un lugar inhóspito. Una inmensa extensión de roca árida y escarpados acantilados. Pero a lo largo de sus más de 600.000 hectáreas y sus casi 2.500 metros de altura se reparten cinco de los siete ecosistemas diferentes de la tierra desde el alpino al desértico. Si a alguien se le ocurriera ir andando desde Canadá hasta México la transición en el tipo de plantas que encontraría de camino sería la misma que se da desde el borde septentrional del cañón hasta el fondo. De hecho miren que cambio más radical se observa en apenas 600 metros. Entre estos dos extremos se mueven los equipos botánicos de la expedición. Los botánicos Kylie Christie y Brian Rafe forman parte de un proyecto que persigue trazar el mapa de la vegetación de todo el parque nacional del Gran Cañón. Creo que la gente que trabajamos en el Gran Cañón desarrollamos una estrecha conexión con el paisaje. Podrías pasarte varias vidas aquí y solo habrías llegado a conocer una parte. Es una región inmensa. El experto en la realización de mapas digitales Steve Mietz se servirá de los datos recogidos sobre el terreno y de las imágenes aéreas del parque para crear un mapa de vegetación de todo el Gran Cañón. La información sobre la vegetación es un aspecto básico e imprescindible para la gestión del parque para su eficaz administración y su preservación para generaciones futuras. En el río la expedición principal se une a otro de los equipos botánicos. el liderado por la botánica del parque Lori McCarrick. Es uno de los lugares que plantea más retos logísticos sobre todo por su inaccesibilidad. No es tan fácil llegar a los sitios por eso albergan especies que probablemente ni conozcamos y cuyo futuro sea una incógnita. Podrían aparecer y desaparecer del Gran Cañón sin que supiésemos jamás de su existencia. Están buscando algunos de los seres vivos más diminutos del Gran Cañón. Comunidades de plantas microscópicas que se agarran al árido suelo del cañón permitiendo la acumulación de agua y por tanto la germinación de las semillas de las plantas más grandes. Esta corteza criptobiótica desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la composición de los suelos del cañón y de su flora. Sin ella la superficie del cañón quedaría expuesta a la erosión y se perderían las plantas dependientes de dicho suelo. Pero la corteza es increíblemente sensible. La presión de una simple pisada puede erradicar a una comunidad criptobiótica para siempre dando lugar a la reacción en cadena de la erosión del suelo. Por lo general estas pequeñas alfombras pasan desapercibidas. La gente piensa en las magníficas puestas de sol y en las maravillosas vistas pero si observamos con detenimiento el suelo comprobaremos que hay muchos fragmentos de tierra como estos que contienen recursos merecedores de ser protegidos. Cuando los equipos de análisis del terreno terminen su trabajo y completen el mapa de la vegetación del cañón los científicos dispondrán de una extraordinaria herramienta. Podrán realizar el seguimiento de los cambios que se produzcan en la vegetación indicador clave de una amenaza aún mayor que se cierne sobre nuestro planeta la del calentamiento global. Vamos a utilizar los mapas de la vegetación para detectar los cambios en su composición los cuales podrían ser un indicador de los efectos reales del calentamiento global y que eso está incidiendo negativamente en el mundo natural. La supervisión de la flora del cañón es un proyecto científico a largo plazo. Mucho más urgente es proteger la fauna. En particular a dos de sus representantes más importantes señores del cielo y de la tierra el esquivo puma y el cóndor en gravísimo peligro de extinción. Hoy el equipo de biólogos de la fauna salvaje del parque sigue a un puma en su recorrido por una zona próxima al cañón. El biólogo jefe RV Wall la gente forestal Lori Rohn y la bióloga Rose Palarino temen que el puma llamado en código P14 se salga del parque y se acerque a la carretera principal. Está muy cerca en esa dirección hacia el este. El terreno cae en pendiente y hay un canal de drenaje justo ahí. Seguramente esté justo debajo de nosotros en el canal de drenaje. Solo el año pasado dos de los pumas del parque murieron atropellados por coches. Por ahí abajo a lo mejor. Esperan que P14 dé la vuelta y vuelva hacia el parque. Seguramente esté en el canal debajo no muy lejos a menos de 800 metros. Yo creo que incluso más cerca. RV y su equipo están a unos 200 metros de P14. Los pumas son criaturas muy tímidas que evitan el contacto con los humanos siempre que les es posible. Ya está. La señal de la radio indica que el puma ha terminado cambiando de dirección y dándose la vuelta. Y con la señal les tiene que valer. Por ahora cualquier contacto con esta misteriosa criatura es impensable. ¿Por qué? Por una horrible tragedia ocurrida hace no mucho tiempo. Eric York era el biólogo de mi equipo para los animales carnívoros salvajes. Uno de los mejores biólogos con los que he trabajado nunca. Era amigo mío. Finales de octubre de 2007. Eric York recibe una señal de defunción emitida por el radio collar de una hembra de puma llamada P-13. Eric siguió el rastro del animal y encontró a P-13 muerta y quiso saber que la había matado. ¿Por qué? 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 Allí le practicó una necropsia para averiguar las causas de la muerte. Al abrirla sin que él lo esperase recibió una nube tóxica de peste neumónica. La peste neumónica es la forma más virulenta de peste bubónica. En la época medieval se la conocía como la peste negra y mató a un tercio de la población total de Europa. Lo que poca gente sabe es que la peste bubónica es endémica del Gran Cañón y de gran parte del sudoeste de Estados Unidos. Se transmite por las pulgas de los roedores que viven en el río Colorado. Una cadena de increíbles coincidencias permitió que la bacteria se transmitiera de una pulga o de un roedor al puma P-13 y de él a Eric York. murió el 2 de noviembre de 2007. La muerte de Eric York fue producto de una posibilidad entre un millón. Mucho más frecuente es el sufrimiento que ocasiona en los animales la acción del hombre. Incluso aquellos que pasan la mayoría del tiempo planeando gracias a las corrientes aéreas sobrevolando el cañón. El cóndor de California es una de las aves más amenazadas del mundo. Vive única y exclusivamente en la región suroccidental de América del Norte. Y arriba en el borde del cañón un científico cree haber contestado por fin a una de las preguntas que más quebraderos de cabeza causaba a los expertos. ¿Qué ha provocado la práctica extinción del cóndor? Es una de las aves más grandes y longevas que existen. Pero apenas quedan 300 ejemplares en toda la Tierra y de ellos sólo 150 en libertad. El cañón es uno de sus últimos bastiones pero ¿por cuánto tiempo? Durante más de 10 años científicos de la organización privada Peregrine Fon han estado criando cóndores de California para liberarlos más tarde en el Gran Cañón en un intento desesperado por salvar la especie. La población más baja de todos los tiempos en California y por ende en el mundo ha sido de 22 ejemplares. Empezamos a liberar cóndores en 1996 y hoy tenemos una población de 64 individuos. El biólogo Chris Parrish lidera un equipo que supervisa constantemente los cóndores del cañón. Tratan de resolver un problema. Los cóndores siguen muriendo misteriosamente y siguen en grave peligro de extinción. Ayúdame a sujetarle las garras. Mediante constantes análisis de sangre realizados en los últimos ocho años Chris ha determinado que la causa de muerte más común del cóndor es la intoxicación por plomo. Pero ¿de dónde procede ese plomo? La fuente era una incógnita pero los síntomas inconfundibles. El sistema digestivo se les paraliza. Ellos siguen comiendo porque claro hambre tienen pero el intestino no les funciona. Normalmente mueren de infección secundaria como resultado de la acumulación de carne podrida en el sistema digestivo que se les paraliza completamente. La mayoría de los cóndores morían después de la temporada de caza en las zonas que bordeaban el gran cañón. De modo que sospechó que los cóndores del cañón estaban carroñeando la carne de animales abatidos con balas de plomo. ¿Podrían los fragmentos de plomo ser los culpables? Chris lleva a cabo una serie de experimentos en un campo de tiro. Dispara balas normales de plomo contra un cubo lleno de botellas de agua. Se ve inmediatamente lo que sucede. Se ve aquí y aquí y aquí. Hay fragmentos en la propia tabla. Así que en un intestino puede haber entre 500 y 700 fragmentos. Esto es basura y se queda en el campo. Chris descubrió que por minuciosos que sean los cazadores limpiando las presas siempre quedan fragmentos diminutos de plomo. Suficiente para envenenar y matar a los cóndores. lleva a cabo una segunda tanda de pruebas esta vez con balas de plomo y sin plomo contra un bloque de gelatina balística. Aquí vemos dos trayectorias. La de la derecha es la de la bala de plomo. Observen los fragmentos y la de la izquierda la de la bala sin plomo que atraviesa limpiamente el bloque. La bala de plomo deja un rastro de cientos de fragmentos desperdigados por el gel balístico mientras que la libre de plomo permanece intacta es decir fácil de retirar de cualquier trofeo e inocua para los cóndores. Ahora le toca a Chris convencer a los cazadores para que utilicen munición libre de plomo. Nuestra iniciativa ha tenido mucho éxito entre los cazadores han acogido muy bien la propuesta y se observa un aumento en el uso de munición sin plomo que no se fragmenta. El caso del cóndor demuestra lo inconscientes que somos a veces los humanos y de los devastadores resultados que puede acarrear la más mínima de nuestras interacciones con la naturaleza. Tenemos la oportunidad de esforzarnos gracias a la ciencia y a la investigación para evitar que se sigan perdiendo especies por la única causa de nuestra ignorancia. pero tan pronto se resuelve un problema surge otro. En el centro de supervisión Chris y su equipo detectan de repente algo raro en el saliente de más abajo. No me da buen espí. Un cóndor ha muerto. ¿Por qué crees que ha pasado? No lo sé. La última vez fue el plomo. Es una pérdida irreparable. Tienen que averiguar la causa. Era el ave 162, ¿no? Una hembra que acababa de alcanzar la madre. Es decir, en edad de criar. ¿Cuánto tiempo crees que ha podido estar ahí? Calculo que un día. Trasladan el cóndor muerto al laboratorio móvil de la Peregrine Fond para hacerle unas radiografías. Oh, no. ¿Qué es eso de arriba? Pues una moneda, creo. ¿No? Al cóndor se le ha atravesado una moneda en la garganta. Incapaz de alimentarse, habrá sufrido una muerte muy lenta. Y todo por culpa de la ignorancia humana. Un cóndor muerto por tragarse una moneda es un caso extremadamente raro, como el propio cóndor hoy en día. Cada muerte es una tragedia para la especie. El minador en el borde meridional del Gran Cañón. Los visitantes arrojan monedas al vacío y piden deseos. es una triste demostración del poder del ser humano para ejercer impacto en un lugar, incluso si es tan inmenso como el Gran Cañón. Ya sea con una enorme estructura como la presa o con un pequeño objeto como una moneda. La expedición principal se encuentra en lo más profundo del cañón. Hasta ahora el Colorado ha ido horadando suavemente su travesía con el tiempo ahondando su caudal a través de capas y capas cada vez más antiguas de roca. Pero de repente nos encontramos con un lapso en el registro temporal de mil millones de años. Este es uno de los grandes misterios geológicos planteados por el Gran Cañón. Esta roca tiene unos mil setecientos millones de años. Sí, mil setecientos más o menos. Y de repente aparece esta con sólo quinientos veinticinco millones de años. Esta línea de aquí marca el intervalo de mil millones de años de historia terrestre que se ha borrado de esta parte del cañón. El vacío temporal que separa estas dos rocas es lo que llamamos la gran discordancia. La gran discordancia es un misterio geológico de dimensión planetaria. Pero en ningún sitio la evidencia es tan palmaria como en el Gran Cañón. Por todo el globo se da este vacío temporal de mil millones de años en el historial geológico. Un vacío que representa el 25% de la historia íntegra de la Tierra. En esos mil millones de años se formaron los continentes, surgieron y desaparecieron cadenas montañosas. Se llenaron y vaciaron océanos. Se produjeron erupciones volcánicas masivas. Pero no queda ni rastro de todo aquello. Sin embargo, durante esos mil millones de años se creó la Tierra tal y como hoy la conocemos. Los científicos sólo pueden suponer cómo durante esos mil millones de años evolucionó la vida a partir de bacterias primitivas hasta crear organismos complejos. La expedición ha venido a buscar respuestas. Pero las preguntas suscitadas por la gran discordancia siguen fuera del alcance de lo que los humanos podemos contestar. Dos semanas, 445 kilómetros, una odisea científica única que toca a su fin. Las embarcaciones deben superar ahora los rápidos más violentos del cañón, Lava Falls. Un último y tremidante tramo para recordar a los científicos el poder natural que generó este lugar. Después del Lava Falls habrán superado todos los rápidos. las enormes paredes se van retirando. Los páramos del gran desierto de Arizona vuelven a invadir el paisaje. Ha sido una travesía épica a lo largo de uno de los accidentes más enigmáticos y sorprendentes del planeta. es mucho lo que han aprendido. ¿Cómo se asentaron y sobrevivieron los primeros habitantes de este lugar salvaje? El papel vital que los humanos desempeñamos en el entorno natural del cañón. como las plantas pueden advertirnos sobre los peligros inminentes del clima sin embargo el cañón sigue guardando para sí algunos de sus más ocultos secretos y quizá lo haga para siempre. custodiado por antiguas rocas por la inmensidad del tiempo puede que jamás logremos comprender del todo su pasado sin embargo su futuro está en nuestras manos a pesar de lo diminuto que el ser humano se antoja ante tanta majestuosidad somos sus únicos guardianes a m an m m m m Gracias por ver el video.